La preparación previa de las delegaciones permite que el nivel competitivo en el baloncesto femenino sea de alto nivel. Con este equipo llevamos aproximadamente un año de proceso. El semestre pasado creo que fue crítico para la preparación. También la competencia en Bogotá fue bastante exigente y es lo que nos ha llevado acá. Los equipos llegan motivados a estos Juegos que debieron aplazarse dos años por la pandemia del COVID-19. La motivación y la preparación, la expectativa es grande. El que no espera vencer está vencido. Y entonces vamos a dar lo mejor de nosotros para tratar de llegar al objetivo que nosotros queremos aquí. Los escenarios que reciben al certamen y su organización hacen que Cali siga luciéndose como ciudad deportiva. Amén. Amén. Amén.